¿Qué pasa si el gobierno reacciona y nos da el aumento que nosotros pedimos? Por ahora es una movilización, como dijo nuestro secretario general, por ahora nos movilizamos y después veremos qué contestan y vamos a seguir la lucha. Desde acá a la Casa de Gobierno vamos a entregar un petitorio al gobernador o al vicegobernador que esté ahí presente y bueno, después seguiremos la lucha. Nosotros vamos a estar constantemente con los trabajadores informándoles de la situación y bueno. Aquí está Paraná y algunos departamentos, casi todos los departamentos. Esto es los compañeros administrativos y personal de servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!